Bien, y los colombianos siguen encabezando la lista de extranjeros deportados en lo que va de este año. Linda Brand nos dice que muchos los piden identificar, intensificar los operativos. Vamos a ver. De enero a febrero de 2017, el Servicio Nacional de Migración ha deportado a 170 extranjeros. De este total, 45 son colombianos, lo que supera a otras nacionalidades. Aquellos que insisten de que por encima de la posibilidad de que se le está brindando que participen en feria migratoria y la flexibilidad de algún tipo de documento y exigencia que hace migración, hay grupos de ciudadanos extranjeros, en este momento los colombianos, que están insistiendo en no tener documento al día. La presentación de documentos, que no sean veraces o no estén acorde a la persona que está pidiendo entrar al país o que en realidad tengan temas de delitos dentro de sus países. Las deportaciones obedecen a diversas razones. Ser una amenaza para la seguridad de la sociedad, laborar sin permiso de trabajo, permanecer ilegal, haber cumplido una pena de cárcel en Panamá. Según informes, los colombianos encabezan la lista de extranjeros deportados por la cercanía de su país de origen. La Asociación de Residentes Naturalizados y el Movimiento Panamá Despierta piden a Migración intensificar los operativos. Por informaciones que nos llegan, denuncias y todo eso a través de las redes, de que hay muchas más personas de las que ellos dicen, o sea, 150, 170 personas, el número que tengan es una cantidad ínfima y que no es proporcional a la cantidad de personas que entran en base a un fraude migratorio. Los extranjeros tienen que saber que cada país tiene sus leyes y su norma migratoria y que es una obligación ponerle incumplimiento. De manera tal que hay muchos que hacen burlas y toman decisiones de irresponsabilidad, de no hacer ningún tipo de documentación y ni respetar las leyes del país. Según datos judiciales, los colombianos representan el 80% del total de la población penitenciaria extranjera. También son los no nacionales que más se vinculan a delitos. El equipo de Next Noticias intentó obtener la versión del Servicio Nacional de Migración sobre este tema, pero no hubo respuesta. Linda Warren, Next Noticias.